En respuesta a la demanda de vivienda por parte de las familias guatemaltecas, el gobierno de Guatemala, con la cooperación de Alemania y México, anunció hoy la implementación del proyecto triangular Vivienda Social Sostenible. Con la iniciativa presentada por el vicepresidente de Guatemala, Yafet Cabrera, se busca dar asistencia técnica a las familias que estén interesadas en construir su casa. Son los fundamentales, pero no por ello hemos dejado de atender situaciones como la vivienda y afortunadamente con CONAVI, con la Cámara de la Construcción, hemos abierto la puerta, hemos dado facilidades. El gobierno debe ser un facilitador de la administración pública y a través de ello poder hacer cosas que verdaderamente tengan impacto en el desarrollo social y en una mejor calidad de vida de los guatemaltecos. El proyecto servirá para determinar la vivienda adecuada para los diferentes sectores del país, dijo Fred Santeliz, viceministro de Vivienda. Sabemos que Guatemala tiene un déficit de vivienda bastante grande, más de un millón de viviendas que nos hacen falta que atender a estas familias para que tengan una vida digna, pero creo que con estos convenios que estamos haciendo de tecnología moderna, de poder atender e indudablemente aquí lo que hace falta es mucho presupuesto para atender todas las necesidades del país. El lanzamiento del proyecto es el resultado de 18 meses de cooperación de Alemania y México para la formulación de planes y alternativas entre el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en Guatemala. El gobierno alemán aportará 70 mil euros, 5.8 millones de quetzales para la realización de esta iniciativa, mientras el gobierno de México aportará el conocimiento para su diseño.